Un nuevo trailer de la secuela de Halo Wars se nos fue mostrado, trayendo consigo algunas cosas que no cuadran. Acompáñenos para hablar de los misterios que esconde. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! La tripulación de la UNSC, Spirit of Fire, despierta cerca del arca para enfrentar a una facción antigua llamada Los Desterrados, que se desprendió del Covenant antes del Gran Sisma, liderados por un Jiralanai llamado Atreox, que amenaza a la tripulación y quizás a toda la humanidad. Pero algo que desconcertó a gran parte de la comunidad fue que en algún momento del trailer se podía apreciar la palabra UNSC en la armadura de Atreox, el Jiralanai, jefe de Los Desterrados, lo cual para muchos es nuevo y para otros no tanto. Atreox es un guerrero mortal y un brillante líder militar. Siendo el comandante del ejército de Los Desterrados, Atreox y su equipo persiguieron a la tripulación de la nave colonial clase Foenix Spirit of Fire en la instalación 00, 28 años después de que la tripulación del Spirit of Fire perdiera el contacto con el resto de la UNSC en 2531. Si hay algo que caracteriza a este brute es su equipamiento, pues este empuña un martillo de energía tipo 2 que se asimila mucho con el puño de Rock, martillo gravitatorio de Tartarus y... Una armadura del UNSC, aunque en realidad no se sabe si esta armadura será igual de resistente y versátil que una armadura potenciada de asalto Mongeir. Pero si hay algo de lo que estamos seguros es que la armadura de este gran villano no le pertenece a él, sino a la UNSC, siendo un nuevo y gran desafío para una nueva campaña. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la armadura de Atreox juega un papel importante en la trama? ¿O crees que haya sido robada? Déjamelo en los comentarios. Dale like si el video te gustó para cada vez traer más y mejor contenido. Comparte si quieres ser saludado y recuerda seguirme en mis redes sociales, que podrás encontrar en pantalla y en descripción, para no perderte de nuevas actividades. Muchas gracias. Y bien amigos, antes de empezar con los saludos, vamos a saludar a... Gracias y nos vemos hasta pronto.